Y vamos a gozar, más y más música Solta, 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 solta Pienso que mi pena de morir, más la noche me salve a ti No soy brutal, no soy brutal, no soy brutal, no soy brutal, me quiero dar Y pienso que mi pena de morir, más la noche me salve a ti Me quiero dar, oh, es brutal, yo soy brutal, oh, es brutal Tengo cuenta de mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor Sincerar, sin sufrir, para ir a huir, para ir a huir y para tener una besa Para ayusita, asada, sin llorar, ayusita, sin llorar Solta, 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 solta Y pienso que mi pena de morir, que mi pena de morir, que mi pena de morir Te quiero dar, oh, te quiero dar, te quiero dar, oh, te quiero dar No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.